La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. ¿Se producirán? ¿Tendrán los legisladores la grandeza de representar a quienes lo votaron como corresponde? Y defender a su zona, a su territorio, por lo que se va deshabitando, la gente se traslada a otras regiones por falta de trabajo y de expectativas de futuro. ¿Tendrán los legisladores lo que deben tener para representar realmente a quienes lo votaron en beneficio y con sentido común de un arco noroeste, un arco noroeste inclusivo, y no un arco noroeste que cada vez tiene más pobreza, donde carece de agua potable, donde no hay energía, donde no se puede transformar lo que se produce, donde no hay infraestructura? ¿Cuántos gobiernos oficialistas han pasado, y este uno más, para que esos cambios lleguen? ¿Cuánto más hay que esperar? Y acá no es un monte más, la soja, o el desmonte, o la topadora, o el glifosato, no es ideología. Esta es una realidad que nosotros podemos demostrarla con fotos satelitales. Entonces, los incendios que pasaron con estos gobiernos oficialistas también, de eso nadie quiere hablar. Acá la culpa la tienen los gringos, que van a sembrar soja, cuando realmente estamos hablando de un arco noroeste donde no se puede sembrar una hectárea de soja. Y donde se está hablando de poder intervenir lo que le llaman bosque nativo y que pintaron un día unos iluminados, donde no se puede responder científicamente a lo que dicen. Mentira que hay 4 millones de hectáreas. Que se fijen en los informes nacionales, esa es una historia que le están mintiendo a la gente. Es más fácil hablar mal del glifosato, es más fácil hablar mal de Monsanto, es más fácil hablar mal de la soja, cuando realmente acá se habla, como lo hicimos nosotros un trabajo de hace mucho tiempo, desde todo el arco noroeste, una ganadería 2020, donde haya aportes científicos, donde haya cosas que sean ciertas y no payadas, guitarreadas, y donde van a ir los pajaritos, y donde van a ir... Acá hablamos de una sustentabilidad real, donde los mismos productores somos los que dormimos con la ventana abierta y donde criamos nuestros hijos, donde criamos nuestros nietos. Vamos a ser tan idiotas de donde vivimos, de perjudicar el ambiente. Que vengan a ver a quienes producimos, a ver si realmente es cierto cuanto se dice. Vivimos rodeados de un bosque que lo necesitamos. Nuestras vacas necesitan sombra para producir mejor. La mejor carne del mundo sale de Quilino a la par de las salinas, o de acá de la región, con lo que quieran. Todo lo que se produce acá es sano, altamente sano y ecológico. Dejen de mentirle a la gente. Y lo invitamos, tanto a Doña Jovita y a cada uno de los urbanos, que vengan a ver de lo que hablamos. Esto no es una... a ver, a ver quién tiene más razón. Nosotros queremos demostrarlo en el territorio y que hablen con la gente.